En la pausa me dio para deshuesar un lechón y hacerlo en las brasas, dice esta gente. Lo entiendo. Me da pie para, primero que nada, decirte hola Luchi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos cómo andan? Hay que empezar a implementar micros de parado. Sí, me gusta esta, columnas de pie, con Luchi y Soria. Luchi y Soria que va a deshuesar un pollo hoy, por lo cual los que tengan acceso al canal de YouTube entren en este momento a verla, pero va a ser también una columna oral. Es decir, no se van a perder nada si no la ven, capaz que se pierden algo, pero no todo. Es decir, van a poder seguirlo a través de la radio perfectamente, porque los piques también van por la verba. Obvio, y yo creo que en esta dinámica que empezamos a hacer de cosas más visuales, hemos sabido transportarlo también al lenguaje para que nuestros oyentes puedan también vivirlo con nosotros, ¿no es cierto? Totalmente, como gracias, entre otros, por ejemplo, al Tanito que está filmando todo, Alvin que también hace de nuestro asistente de producción que lleva y trae cosas. Cuélguense ahí en el canal de YouTube del Sol, vayan y lo van a encontrar ahí. Vamos a los bifes, o a los muslos en realidad. Vamos a los bifes que no son bifes, son muslos y pechugas alitas. Bueno, la semana pasada, vamos a poner un poco de contexto. La semana pasada empezamos a hablar de las grandes e infinitas posibilidades del pollo, ¿no? Y dijimos que a veces lo que pasa un poco es que la gente no sabe cómo ni deshuesar al animalito y tiende a comprar la pechuga por un lado, patamuglo por el otro. Hoy vamos a vivir todo este proceso. Pero antes de eso, en una rápida demostración, que yo pienso que les puede llegar interesante también, vamos a bridar el pollo. ¿Bridar? ¿Qué es bridar? Es la forma, te lo voy a ir explicando mientras te digo. Es la forma en la cual, idealmente, el pollito tiene que entrar al horno. ¿Para qué? Para que mantenga su forma y de esa manera no quede como así despatarrado, un poco como lo tengo yo en este momento, y quede bien como jugosito adentro y contento. Exacto, compacto. O sea, tiene una piola. Vas a maniatar al pollo, ¿no? Voy a maniatar al pollo. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Vas a enseñar a bridarlo para meterlo con hueso dentro del horno y a su vez después nos vas a enseñar a deshuesarlo. No estaríamos hablando del mismo pollo, en este caso sí, pero no sería el mismo pollo en... No, no, en la vida real no. Porque el pollo bridado es con hueso. El pollo bridado es con hueso. Ahí está. Yo después a esto, es verdad, tenés razón, no lo voy a deshuesar entero, lo que voy a hacer es quebrar sus postas, o sea, sus partes. Ah, eso, perfecto. ¿Se entiende? La deshuesada del pollo entero, esa que te queda como solamente la carne y la piel, la verdad, no sé cómo se hace. Está bien, está bien. No es lo habitual tampoco, ¿no? No, no. Que no dejes ni un solo huesito, no es lo habitual. No, es muy como para, o sea, si lo encaro me puede llegar a quedar abierto, pero ¿vieron esa gente que te saca todos los huesos de todo y te queda como una bolsita? Sí. Bueno, yo eso no lo sé hacer. Mi amigo el Chachi sabe, porque es re pro. Pero bueno, es para muy pocas recetas eso. Vamos con esto que es para que, para el tema de hornearlo bien. Sambo, hacemos nuestra descripción. Bueno, ahora Luchi secuestró el pollo y lo va a mañatar en este momento para meternos al horno. Está poniéndole una piola, es piola esto, ¿no? Piola de cocina. Esto es piola de algodón. Piola de algodón. Y ahí lo... ¿Qué pasa, George? ¿Te da alerja al pollo, George? Es importante. Soy alérgico al pollo. Le pasa la piola de algodón por... Primero por los pechos, ¿no? Por los pechos, por el pecho y las alitas. Sí, es como si lo atara de los brazos, del mismo movimiento que uno atraría en la persona de los brazos. Exactamente. Puso al pollo boca abajo y los brazos se los puso para atrás y lo atas. Así, como para que quede bien agarradito, que no se mueva nada. Exacto. Hago un nudito acá, pero sin hacer nudo, nudo, porque si no después es más difícil para desatarlo. Como un nudo de champión. Nudo de champión. Doy vuelta, vengo por acá. Segunda vuelta a las alitas y al pecho, digamos. Sí, y ahora hacemos como una especie de cruz, ¿ok? Cruza en la panza del pollo. Cruza en la panza del pollo. Una vuelta de pañal. Una vuelta de piola por cada pata para que quede en modo... Me estoy poniendo un pañal y después por los tobillos del pollo está terminando un nudo para que quede totalmente atado. Exactamente. En que cruzamos las patitas, una para una, o sea, que queden bien tensas, y ahí lo que vamos a hacer es hacer el nudito. El nudo de champión. Sí. Lo que yo quería decir es que antes de con moñita y todo, ¿está? Termina con un moño. Queda apretadita las alitas y quedan juntitas las patitas. Las patitas. Y acá lo que yo haría en el caso de que fuéramos a meter esto así, bien cerradito, ¿no? Y preciso en el horno. Yo antes de hacerle este cierre le metería un limón adentro. Por atrás. Tuc, ahí, ¿viste? Acá, pum. Entra bien. Entra perfecto. Un limón chico, ¿no? Es una cavidad igual importante, ¿eh? O sea, entra. Es grande. Sí. O dos cabezas de ajo, o una cebolla entera pelada. ¿Manteca? Manteca, sal, romerito, cosas. Pero todo por atruda, ¿no? No ojo de la piel. Mostrá en cámara para que se vea. Mostrá la cavidad. Mostrá el agujero. Quiero mostrar el agujero. Es un poco porno, ¿no? No, bueno, no. Ya es medio bondage todo esto, esta cosa. Ah, oiga. Entra, el limón entra. Acá, limón. Hacer que te doy vuelta para tenerlo grabado. Pero, mirá. Vamos a pasar con el hilo, ¿no? A ver si entra el hilo. Sí, igual todo el hilo me va a quedar machado. No metas el hilo de un hilo malo. Una pelota de papel. Una pelota de papel así le saco a algo. No importa, no hace falta que le metan cosas. Basta. Queremos ver a Lucía metiendo cosas en el agujero del pollo. Este video después se baja, el YouTube lo baja por su política de protección. Puede bajarlo, sí, sí. Vete la... Mostrá, no, mostrá. No voy a hacer esto. Mostrá cómo metés algo en el pollo. A mí me quedó una duda. Sería con el limón entero, no es que jugo de limón. Dale, poné el coso dentro del pollo para ver cómo sería. ¿Querés venir vos a ponerlo de penetrar en el pollo? Dale. Pero no es penetrar, es ponerle un limón. Pero de alguna manera lo es. Mostrá la cámara, por favor, Jorge. Ahí. Sí. Pero ahí entra una escánea, ¿eh? O sea... Oye, chicos. Sí. Muy bien, muy bien. Ah. No, 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 no. No hay que poner esa cara. No hay que poner esa cara. No. Bien, muy bien. Basta. Luchi, espectacular. Esto ya le pusiste mantequita por abajo a la piel, ¿se le pone mantequita también o no? Se le puede poner, se le puede poner. Bien. Se le puede poner, está bueno. También darle con un poco de sal, unas ramas de pomero, ajo, todo eso. Muy parecido a lo que hace manteca también por dentro. Sí, me gusta mucho. ¿Aceite en la plancha, aceite en la asadera? No, no hace falta porque él ya tiene bastante. Sí, a veces lo que está bueno, que hablábamos el otro día, para sumarle más humedad, es ponerle, por ejemplo, unas camas de cebolla, sumarle, no sé, unos zucchinis. Bien. Digo, zucchini, berenjena, los pierdo. Así que contigo. ¿Pero qué rol juega el limón? El limón le da muchísimo sabor. Intentero, digo. Porque, obvio, cuando se calienta, el limón empieza como a sudar todo su sabor. Cuando se calienta el pollo. Claro. No, pero además que ahí ya le llega el calor. Sí, 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 entendí. Bueno, ahora vas a, digamos, vas a desatar el pozo mañatado. Exactamente. El bridado. Exhausto ese pollo ya. Lo harían, pregunta, para Nico y para el sapo. ¿Lo harían esto? ¿Les gustó la idea de un pollo entero bridado con algo adentro? ¿Les gustó para replicarlo? Sí. Pero ayer que he hecho ya. ¿Has hecho pollo bridado? No, yo nunca, nunca. Pero nunca lo hacé. Nunca hice pollo entero. ¿Y qué le pones en el agujero? Yo le meto por abajo de la piel, le meto limón y manteca. Está bueno, está buenísimo. Por abajo de la piel, no adentro de... No, y ¿saben qué? Quería decir una cosa. Primero, yo quiero mostrar esto de verdad, porque me parece que realmente es mucho más barato, mucho extremadamente, el pollo entero que comprarte una pechuga sola, que es lo que tendemos todos a comer. O una suprema. O una suprema, exactamente. Entonces, está bueno. Y además, lo que pasa es que si vos, por ejemplo, haces este trabajo de cocinarlo al horno, el pollo, después lo podés ir usando para otras cosas. Después te queda una parte, la comés así en el momento para comer ese día de cena. La pechuga, ponele con una ensalada lo que vayas a comer. Las patas, de repente, después, al día siguiente, las deshuesas y las hiciste un arroz con pollo o un salteado, un salpicón o una tarta, una empanada o una boloñesa de pollo. Como que ya tener el pollo hecho, te adelanta un montón de cosas. Sí, claro. ¿No? Y es un bicho noble que si vos lo revivís con otros ingredientes, por ejemplo, una salsa de tomate, en una tarta o lo que sea, no te queda seco, no te queda mal. No, no, es salpicóncito de pollo. Espectacular. Por eso, compra el pollo entero. Vamos. ¿Cuchillo o de corta articulaciones? Tengo dos. Uno grande, bien grande, como es el que decimos siempre de oficio, bien cuchilla de cocinero. Y uno más chiquitito, como más maleable, para entrar en ciertas zonas que son más pequeños. Siempre lo digo para mí, estos dos son los cuchillos que hay que comprar. Uno como el chiquitito de sierrita, también está bueno tener. Pero con esos tres vas a la guerra de The Bear, por ejemplo. Bueno, yo lo que hago siempre es primero sacarle las pechugas, que es como lo más delicado. Y también, si yo le saco primero las patas, lo que va a pasar es que el pollo va a perder estabilidad. Se escuajeringa. Exactamente, porque ahora se está apoyando en patamuslo, ¿no es cierto? La pechuga o la suprema, podríamos... La suprema se llama cuando ya están deshuesadas las dos, ¿no? La pechuga tiene un hueso en el medio, ¿no es cierto? Que sería por ahí como... El esternón. Bien, el esternón. Iba a decir la columna vertebral. Está atrás la columna. No sabemos dónde tiene la columna del pollo, también, digámoslo. ¿Tiene columna del pollo? Se para así, ¿no? O es de... No, se para más así. ...desvertebrado. No, es vertebrado. No, columna tiene todo, como los gatos, como los perros, que no están erguidos, pero tienen columna igual. La columna no te hace... La columna de Lucia Soria. Bueno. Vamos a empezar, entonces... Sí, pechuga. Lo que quiero es sacar... Voy a sacar las dos pechugas. Bien. Mon piel, ¿tá? Abrís con un corte a la mitad. Un corte sagital, como le llaman. Me importa mucho sentir este hueso, ¿tá? Para entender dónde está. O sea, para que yo pueda reconocerlo. ¿Y qué es lo que se supone que tiene que pasar con el hueso y el cuchillo? Y va a ser... El hueso lo que va a hacer es mi centro, para que yo, desde ese hueso hacia la izquierda, vaya sacando toda la carne, y lo mismo lo va a hacer a la derecha. O sea, ¿vas a partir el hueso a la mitad? No. Yo... El cuchillo va a ser contra el hueso, y de esa manera voy a poder sacar todo. Vas a hacer el recorrido de la pechuga por adentro. Vamos. O sea, en el filo basta el hueso, pero no lo parte. Como quien pide una palta, digamos. Miren, exactamente. Yo ahí empiezo. Acá está el hueso, ¿está? Se ve perfecto. Duro, sac. Bien, voy. Y le voy dando para abajo. Trato de no quebrarlo, obviamente. No es tampoco un hueso tan duro, entonces no le entren con una fuerza loca. Lo que queremos hacer, acá agarré el otro cuchillo, el más chiquito, porque me resulta más fácil para hacer este trabajo. Lo podés hacer con el grande, no pasa nada. Acá voy sacando como al ras del hueso, tratando de no perder nada de la carne, ¿no? Y voy yendo, en mi caso, desde abajo, o sea, pata, hacia arriba, ¿bien? Cuando veo que ya estoy llegando hacia un lugar que va terminando, podría decir la pechuga, ahí lo que hago es ir agarrándola como más desde adentro, chicos. Si tengo que cortar un poco de grasa piel, lo hago, porque está un hueso. Trabajo de refébre. Para hacerlo más fácil. Exacto. Una buena pechuga, aparte, está sacando, ¿eh? Quiero decir que no pude... Había recomendado pollos chicos, igual, ¿no? Bueno, este no es tan grande. No, no, no. Pero, pero... Estaba recorrando, estaba conectando con la columna anterior. Sí, sí. Por si alguien se la perdió, que tiraste un gran pico. Trajiste hormonito, ¿no? Sí. Es verdad, no es el pollo más lindo del mundo, chicos. Es pollo hormona. Pollo hormona, ¿está? Pero realmente no encontré otro. No, pero... Igual no me pareció tan fatal. Bien. Es decir, entre los que había, realmente era uno de los más chiquitos. También se toca sacar muchísimo material de esto, ¿no? Muchísimo. Bueno, y acá quiero decir algo. Podemos sacar la pechuga con la alita y van a ver que si ustedes ingresan el cuchillo de esa manera, lo que va a pasar es que se van a ir encontrando con intersecciones de huesos que les van a ir marcando por donde vos podés penetrar. Claro. ¿No es cierto? O sea, vos seguí la línea que te marca el hueso porque con eso vas a ir separando los distintos músculos, las carnes, etcétera. Ahí tenemos una hermosa pechuga con su alita. O sea, ahí hay hueso igual, ¿no? Porque está el ala, de hecho. Sí, sí. Si querés la... ¿El ala queda con el jazo o la dejas en la alita? Bueno, a mí esto, por ejemplo, una cosa. Si vos vas a comer esto, no sé, tenés ganas de hacerlo al horno, ponele, ¿no? Que no es la mejor opción, pero te haces en una placa o una cama de cebollas con las dos pechugas, un poco de papa, un poco de zapallitos, ajo, limón, lo que sea. Bien. ¿Horno fuerte? Realmente, el ala está buena porque le suma un poco de grasita y además después la comes, porque si no es muy raro que vayas a comer alita. Que chupas los deditos, pues. Eso te quiero decir, ¿no? ¿Y por qué decís que es mejor no hacerlo al horno? ¿Cómo lo harías vos? No, sí, por ejemplo. ¿Cacerola? No, sí, por ejemplo, nosotros fuéramos a hacer solamente, no tengo ya, vamos a sacarle la alita, ¿tá? Para entrarle al ala lo que hago es redondearla, o sea, la rodeo, ¿sí? Sí, intuitivamente. Intuitivamente la rodeo. Acá me queda esto, Nico, que esto de repente se puede hacer, que esto es la pechuga sola, ¿no? Con piel. Una pechuga con piel. Para mí, si vos vas a comer una pechuga de pollo a un restaurante, lo que hacen es hacértela bien despacito en una sartén para que la piel te quede absolutamente crocante, le van agregando mantequita, romero, ajo, y queda una pechuga jugosa, doradísima afuera, ¿entendés? A veces eso precisa un poco de horno para terminar de cocinarse, pero lo que lográs es que esté súper dorado. Eso se logra en sartén. Si vos la mandás a un horno, es menos color, queda más mustia. Pero lo que decís es que capaz que sí, igual precisás horno para terminar de hacerla. Si es una pechuga de este tamaño, capaz que sí. Muy gorda para sartén. Exacto. Yo lo que hago, por ejemplo, que hago mucho pollo en mi casa, ya saben que mi hijo es de pollo lover, lo que hago es de repente cortarla a la mitad. A la mitad, claro. Viste, a lo largo, transversalmente, saco dos bifachos de pechuga y ahí, y es una cocción más corta, ¿sí? Voy a sacar la otra. Esto también que acabo de hacer, vieron que es importante, o sea, ir girando el animal según la mejor forma que yo encuentre para poder trabajarlo, ¿no? Es mucho más difícil dar vuelta al cuerpo que dar vuelta al animal con el que estamos trabajando. Se me subió la remerita. Bien. Voy, voy con esta. Seguimos lo mismo, la misma directiva, bien cerquita del hueso. Acá me gusta a mí con este cuchillito, ya lo dije. El chiquito va sacando y sale lipita, ¿eh? Lipita ahí. No es difícil, ¿no es cierto? Es seguir la trama, ¿no? Es seguir la trama, exactamente. Exactamente, zapito. En el caso de que no quieran mandar y ahí se encuentran con un hueso que, como les dije, van a encontrar como uniones que están media separadas, porque vos ves por donde hace como la articulación del animalito, ¿verdad? El hueso te marca la línea para cortar. Exacto. Y le sacas con piel, ¿no? Es importante. Porque eso es muy de la crocancia, Luchi, ¿no? Sí, a mí la crocancia me parece muy importante. Este se lo voy a sacar. Que rima con vagancia, por ejemplo. Y con sustancia. Con sustancia. Hay una expresión que mi madre utiliza muy seguido cuando... Porque Luchi hablaba de que tiene un hijo adicto al pollo. Sí. Mi madre, cuando se come pollo, muchas veces en la semana, tiene una expresión que la uso hoy en día, que es, me están saliendo alas. Me están saliendo alas. Me están saliendo alas de la cantidad de pollo que estamos comiendo en la semana. La uso muy, muy seguido. Sí. Pasa, puede pasar. Bueno, chicos, ahí salió. Ahí salió. Fue impresionante. Ahora nos quedan las patas. Ahora nos quedan las patas. El mundo. Pasa de pollo. ¿Qué? Tiene como zapatitos ese pollo, ¿viste? Tiene una cosita como amarilla en las puntitas, ¿no? Sí, sí, de pollo. Sí. ¿No? Como que no son los terminados acá. Sí. Bueno, y acá hay algo que es muy fácil y muy brutal. Una vez que esto está hecho, nosotros lo que podemos hacer es ayudarnos un poquito si tiene cierta telilla o cuestión. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar las dos patas muslo y generar una quebrada. Ahí está. Es una quebrada acá. Esto lo hace solo. Hice como una mariposa especie, ¿sí? Ahí ya veo que la unión de la pata con el torso no existe, ya no existe más. ¿Y qué hago? Le meto cuchillo. Cuchillo. Puedo ir con el grande. Voy con el grande, ¿sí? Y acá hay que sacarlo de ser primario, no darle catanga. Ahí, claro. ¿Qué queda de sapo? Catanga. Catanga. Dice con el sapo y así es. Ahí salió limpita la primera pata. Está el otro, vamos al otro lado, de nuevo, vieron que lo di vuelta. Y ahí... Veo bien, ¿no? Dónde está el tema del hueso para que no se me complique. Ahí. Ahí incluso lo ven a obigo el hueso, ¿no? Exacto, miren acá. ¿No podés cortarte un dedo así que hay sangre? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sapo, no hiciste esa que se corte un dedo. ¿Cómo, cómo? ¿Cortan ahí? ¿Y YouTube te corta así que hay sangre? Sí, ponés violencia. Bueno. ¿Y con la carcasa te queda algo más? ¿Qué es lo que haces? ¿La licuás y haces nuggets? No, no, yo no haría eso. Sí me haría, en mi caso, si tengo ganas, o como un caldo muy rico de pollo. Claro. ¿Está? Que también todo esto que quedó pegado, si tenés ganas realmente de utilizarlo, que está buenísimo, una vez que vos hiciste ese caldo, lo podés sacar, porque es muy fácil, porque la carne cocida se desprende del hueso y lo usás para un relleno de algo. Bueno, y ahora lo que quería mostrar era algo más. Acá ya tenemos la pata-muslo, ¿no es cierto? Sí. Y vieron que yo decía el otro día que hay una unión acá, vieron que te venden muchas veces la pata por un lado y el muslo corto por el otro. Bueno, hay una unión que hay que encontrarla, yo creo que la voy a poder lograr, que es, no, o sí, ahí, no, así, acá, no. Vas tanteando con el muslo hasta que encontrás el lugar donde el muslo se junta a la cadera. Es la intersección. Es la intersección, chicos. Ahí, mirá, perfecto. ¿Y eso para qué te sirve, digamos? ¿Y esto para que esto se te cocine? Claro, para tener una patita por un lado. Y el muslo por el otro. Y el muslo por el otro. O sea, como para generar una porción más, por ejemplo. Más, para generar una porción más, para que se te cocine más fácil, también. O para tener un corte específico, yo que sé, hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta la pata en modo frito, rebozado, etcétera. Es re popular eso. Claro, y de repente de esto también, lo que se puede hacer es deshuesarla y la rellenar, que son cosas como re francesitas. Pero principalmente para mí, esto sirve, por ejemplo, vos vas a hacer un estofado de pollo, ¿viste? Claro, y ponés pedazos más chicos. Ponés pedazos más chicos y ahí es como que esto es una porción para uno. Y con papa... Claro, una pata entera con el muslo es un disparate. No, esto es mucho. Esto es más para hacer al horno, pero también lo que va a pasar acá es que se necesita mucho más tiempo para cocinarse y por ahí te puede quedar un poquito más seco, ¿ah? Pero así nos va quedando este pollito hermoso. Y vale decir que también, obviamente, lo que se puede hacer es que vos tenés esto, vos comprás el pollo fresco, vas a usar una parte y la otra no, frizás. Se friza. Obvio. ¿Frizado todo en conjunto? No, yo lo que haría es... En cipro separadito. Claro, por un lado frizo. Yo usaría un corte o el otro, ¿no? Me imagino, voy a usar esto en la cena, esto lo frizo individualmente o depende en cuánto sean en su familia, cada dos. Tuqui, 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 pum, frizar. Bien. Papel film ahí. Sí, papel, yo lo haría con film. ¿Me pica la nariz? ¿Qué momento incómodo? Bueno, rájese. Luchi, esto es una masterclass de cómo, digamos, partir un pollo, ¿no? O sea, no es deshuesar, digamos. No, no es deshuesar, es trozar. 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 Y mañatar también, ¿no? Claro que también. Y bridar. Y bridar. No mañatar. Bridar. Salió. Bueno, una columna bondage de Luchi y Soria con animales. Ustedes lo pedían, la tuvieron. La pueden buscar en RedTube. Gracias. Gracias, Luchi, ¿eh? Gracias, chicos. Nos vamos. Chau, chau. Fácil de guiarse.